Se ve, chicos tuvimos un re problema, no saben lo que nos pasó cuando les contemos, estamos muy enanos ahí No saben lo que nos pasó, no teníamos, parecemos locos hablando, estamos en Manolo porque vinimos a buscar wifi No teníamos señal, no, me decía señal mala, esto pasa en Mar del Plata, o sea no pasa en otro lado ¿Eso no se puede sacar? Si, lo quiero sacar porque no se nos ve la cara, ¿cómo hacemos? Es que se aprieta acá, se va a dar vuelta Ahí está, genio Seguí contando, seguí contando tu problema Bueno, el problema fue que nos encontramos en un lugar re lindo porque se veía todo el mar Para que vos no te ves ¿Es Emanuel? ¿Qué es Emanuel? No sé, ¿qué te pasó? Bueno, les cuento, nos encontramos en un lugar re lindo que se veía el mar y no había señal Entonces probamos con el celular tampoco y tuvimos que venir a Manolo a conectarnos del wifi Para que funcione la cámara porque no andaba, así que nada, acá estamos Hola Juli Hola, ¿cómo vas a ir? Sí, hay que pedirle a la moza algo para que no se vea Yo quiero un licuado de tutti frutti ¿Eligieron algo? Sí, yo no, todavía no, pero yo ya te digo en un segundo ¿Fresco qué tenés? De licuado, tenés al final de la carta Y si no, jugo o algo así, tenés suprimido Sí, sí, suprimido Yo te digo No, no, te muestro, acá, acá, ya Mi opción Yo quiero uno de tutti frutti ¿Mi jugo de manzana? Debe ser rico, acá es todo rico ¿Es rico el de manzana? Es un fruto de manzana madre Madre, la puta madre ¿Tenés durazno con naranja? Que es rico, banana con naranja Ese debe estar bueno Te pido el de durazno con naranja ¿Para comer algo con agua o con leche? Con agua para mí El durazno viene con jugo de naranja Ah, bueno, bueno ¿Y para comer qué querés? Yo no quiero para comer Bueno No, no, no Oye, me la he hecho un rato Bueno, ahora sí me pueden preguntar Tespi Latina Reclana ¿Qué? Tespi Latina Reclana Ah, pensé que era recalando Me preguntan, uy, me empiezan a preguntar Franchu Combruno, no voy a contestar esas cosas Porque me van a cagar a pedo, chicos Pregúntanme de mí Después voy a tener lío con Franchu Con Bruno Por ahí no quieren contarlo Si quieren contar No tengo ni idea de nada No, es tu novio Juli es mi amigo Y está Va a estar todo el verano en Marce En la radio de Coca-Cola Así que escúchenlo Bájense la aplicación Que está buenísima ¿Es natural el ruido? Ay, si no ven que es natural Chicos, miren las raíces que tengo Miren, eh Miren Un desastre No, chicos, me tiño Soy tenida ¿Tenés Instagram? Sí, mi Instagram es Estefanía Verardí ¿Qué onda con Cristian U? Decía por ahí también Papás que lo dijo un jode Bueno, no me quiero perseguir Así que supongo que todo bien Vengo con todo igual Voy a por mucho mejor Nunca Igual hay que ir acá Era peor en la calle ¿Se tila o escuchan? ¿Se trabo o ponen? No, igual si siguen escribiendo Que se ve bien Ah, se ve bien Bueno, vos sabés Ay, no, no llego a leer todo Es el amigo de Gonza Sí Y un montón de chicas Me escribieron y me dijeron Voy a ver la TweetCam Solo porque está Juli Que es un bombón ¿Qué andan? Tenés que ver con Mentira No, es mentira Es verdad Es el chico lindo de Coca A darle un saludo Ah, Luchi Un beso a Luchi Gracias por estar ahí Por ver la peli ¿Qué pensabas del tricampeonato de Flor? ¿Qué piensas? ¿Qué te reís? Pero respondele, respondele Respondele a reina No sé cuánto Lo que pienso del tricampeonato de Flor Es que Flor es una genia Se pone serio La verdad que Dale, bolé Quedamos a bailar Miriko estaba con sus amigos Yo fui con mis amigas Y se portó re bien Y le mandamos un beso a Flor Un saludo Para Always Berardi Que me te queda siempre Soy un amor y los amo Gracias Siempre están ahí Prendiéndome cosas Igual se les tilda por la conexión Es que se les tilda por esto Un beso a Caro Ahí está, bueno ¿Cómo te cae Pau? Pau es amiga mía Pau Amodeo Ahora está en Brasil Así que estamos medio desconectadas Pero a veces en el grupo De Whatsapp De combate Escribe Y estamos en contacto Tengo que practicar Porque después Felita Me dice en el vivo Rimo cualquier cosa Nos regalás una rima Mira Todo tiene una rima Bueno, una rima con Manolo Estamos por tomar un jugo en Manolo Y me voy a comer un bizcocho ¿No? Manolo con bizcocho Sí Ocho Diganme si les gustó Diganme si les gustó La rima de ese chico Desafío a la Steffi Al Finche B ¿Cómo me cae Mica? Mica Yo me llevo bien con todo el mundo La verdad Mica tiene una personalidad fuerte Y bueno, a veces tenemos nuestras diferencias Pero la mejor Pudimos antes entrar a la Sexta Javi Hemos tenido una diferencia Que les cuento para que sepan Y fuimos a almorzar al comedor Y lo pudimos hablar Y nos dijimos lo que nos teníamos que decir Y quedó todo re bien Así que buenísimo ¿Qué se dijeron? Bueno, a través Una vez que pasó eso Como que discutimos Y ahora que la volví a ver Le dije por qué fue mi enojo Y por qué pasó esto Y ya me dijo No, que te lo tomaste mal Mi intención no era decírtelo así Porque me ganó Sí, por eso va a bajar la cantidad ¿Cuál vamos ya? A ver Listo, ignórame ¿Quién? Gime No, Gime, no te ignoro Te mando un beso grande Y gracias por estar ahí ¿Sabías lo de Mika y Pitu? Lo de Mika y Pitu Me llegó un rumor Que no lo creía Porque no sé No me lo imaginaba Y después vi que ella Subió un video con él Y me di cuenta Que tal vez era cierto Así que bueno Me pone re feliz por ello Contá de vuelta que se tiltó Juli y él Ah, porque hicimos una prueba Con Gonzalo el otro día De que yo le decía Que si se hacía TT con mi programa Él dijo que me tenía que dar un tortazo Yo le dije que sí Y nunca me lo dio igual Me tenía que dar un tortazo Ah, una torta, un tortazo Pensé que una piña No, boludo, un tortazo Bueno, no tiene que hacer ¿Contenta de volver a tu casa al rojo? Sí, es lo que dije Te siento feliz Quería el rojo, no quería el verde Si vieron mi cara en ese momento Estaba resustada Se me parece un sentida ¿Salvo y volvó a entrar? Eh... ¿O no? Ah, ya sé Proba Bueno, a ver, salgo y vuelvo a entrar Muchas gracias Ahí está, creo Hola Hola, 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 hola La tengo ahí que se ve mejor Creo Tengo que sacar esto Hola ¿Sos amiga de Lucy? Soy re amiga de Lucy La extraño que te fue a Disney Ya es hora de que vuelva Me parece Lucy Leros, volvé Díganle Que yo digo que vuelva ¿Se escucha bien? Díganme si se escucha bien Ahí está Sí Nacho Me cae re bien Es re amigo mío Rama también Los dos Y estoy re feliz De volver al rojo Porque Soy re roja, chicos Me encanta Los re extraño Te llevas bien con Fran ¿Francesca? Sí, me llevo bárbaro Re bien Le mando un saludo Re grande a Nare En esta G Me veo mucho mejor Estoy entrenando Muchísimo Y ahora que tengo vacaciones El martes Igual estoy entrenando acá Con mis papás Tienen gimnasio Y estoy aprovechando ¿Qué estás tomando? Preguntaba ¿Qué estoy tomando? ¿Es de verdad? ¿Qué estás tomando? Decía buena chica Licuado de Tutti Frutti Y el tuyo es de Mostrante Licuado de naranja Yo creo que es más rico ¿Sabes por qué no entró Luz? Luz no lo llamaron No sé por qué En realidad Siempre Los que voy a llamar Son los que mejores juegan Por eso la repiten a Flor La repitieron a Paula A Mica y a Bianca La verdad que la única excepción Soy yo No sé por qué me habrán llamado Capaz que Yo creo que a la producción Les gustan mis rimas Y como las extrañaban Dijeron Steffi tiene que estar Aunque no sea la mejor jugadora Y confía en que me voy a superar ¿Se veis en una final? Sí, me re veo Aunque se caguen de risa Nadie, nadie ¿Por qué? Obvio que sí ¿Está bueno Bruno para vos? Esta G me re veo en la final Bruno sí es re lindo chico Bruno es re amigo mío Y lo quiero un montón Todos los chicos lindos Todos los chicos de combate Son lindos Pero son amigos Los chicos lindos son de combate ¿Querían llamar a Luz Para ponerla contra vos? Mirá No porque yo esta G estoy jugando re bien chicos Estoy re bien contra Bianca Voy a poder competirle les juro No los voy a defraudar Qué linda que dijo No sé qué decía Llegó Anita No vas a llegar vos Ay gracias Estuve el otro día charlando con Anita En un especial que hicieron De momentos viejos de combate Y me contaba su experiencia Y que se superó un montón Aparte estoy entrenando muchísimo Y se nota la diferencia en el cuerpo Y en el estado físico de los juegos Qué lindo es tu amigo Es re lindo mi amigo chico Si lo tengo que cuidar Porque las chicas por la calle Lo van a robar Si no Y me voy a venir a hacer La película conmigo Juli contáles De los jugadores perros este verano Así te escuchan en la radio Sí aprovecha para tomar Estamos a cámara de plata Se pildó Ahí está Ahí aparece Linda bochiturra Con una rubia Con un saludo ¿Se puede la rompe? Que vengan a Mar del Plata Escuchame Que vengan a Mar del Plata A saludarte ¿Cuál hay alguno que está acá en Mar del Plata? No Sí, ¿sabes que hay gente que me dijo Que quería venir? A saludarme Me encontré un montón Conmigo me lee Decirle que lo quiero Lo mismo Sí, los que están en Mar del Plata Vengan Estamos en Manolo Un beso a Jim Me le mandamos ¿Con quién te gustaría compartir la final? La final me encantaría compartirla con Payo Y Flor que se pegan un tiro Si le juega conmigo Se muere Payo se muere Pobre Es una que quiere ganar Hace un montón Me toca conmigo No, pero voy a jugar bien Voy a jugar bien Tu final ideal Esa ¿Contenta de tener a tus capitanes? Sí, porque Vir la adoro es lo más Y Cristian también ¿De qué equipo sos? Soy de Boca ¿Vos? De Boca Mandame rimas con Pilar Qué difícil Nada, muy difícil ¿Con una rima con qué? Con Pilar Con la palabra Pilar Con Pilar No ¿Qué es mi nombre? Pilar Hoy te vas a patinar Sí, Reba Un beso a Mari Es tu novio No, es mi amigo, chicos Hace dos años En realidad estamos novios Pero siempre me tuvo oculto Lo oculté porque No, mentira Yo me voy a ocultar, chicos No, es un amigo Somos amigos hace poco Juli es re divertido, chicos Y es el novio perfecto Todas las chicas que quieran Me estén buscando Pues fíjate ¿Vos decís que soy el novio perfecto? Dicen que soy el novio perfecto Y me limpia, así Dicen, no, no Todas las chicas que quieran estar con él No hay problema ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo Me limpias y me entregas Me regalas No, se tiene que conquistar Como un paquete Como un paquete chévere Todas las chicas que quieran estar con él Cual cosa le escriben a ella No iba a decir eso Te había re anticipado Te iba a decir que Ese es re buen novio Porque es re divertido Cocina, limpia Es un genio, chicas Y es re gracioso Aparte Así que J.P. Regio es J.P. Regio En mi tweet Compartí el tweet de él Así que ahí lo pueden seguir Son los más grandes de ustedes Son los más grandes de ustedes Un beso a Pabli Grande El tweet de Juli ya lo dije Yo no tengo novio Bueno Bueno Me tendría a Juli Te conseguimos Te conseguimos Te presentamos a algún amigo O algo Nos van a retar Che Estamos Preguntando a gente Venite a casa Si es el novio perfecto ¿Por qué no estás con él? Porque no me da bola ¿Por qué no estás con él? ¿En Piroza? No, somos a Si estoy volviendo a un chico No, 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 no Se lo van a querer Van a pensar que soy el novio perfecto De boluda Y después La gente se va a deseleccionar No Si Él es el de la radio Coca-Cola FM Y entrevista todo el año A gente recopada ¿Se entrevista a Maramá? A gente recopada Y a Steffi también Y a mí también me entrevista A Gonza ¿Qué más? A Nico A Nico A Flor no No, a Flor no Bueno, después Un día tiene que ir a Flor Y fue re loco La primera vez que charlamos Porque yo soy re fan de Maramá Y justo Él también me estaba contando Que entrevistaba a Maramá Y yo justo tenía ganas De grabar un tema Tipo Maramá Que es el que grabé con luz Y lo tengo que subir Y compartir Y re loco Y coincidamos Fue en eso Cuando parece así Es que se huele Y ahora cae todo el motor Ah Bueno, esperamos ¿Querés este? No, sí Ahí está ¿Por qué el rojo y no el verde? Porque el verde Yo no soy verde Soy roja Y compito contra Contra el verde Y quiero que pierdan Y nosotros ganar todo Calmate, calmate Que se mueran los del verde Loco Era real No, igual son amigos Ay, no llegué a leer ese de arriba Que no sé qué decía De la amistad ¿Cuál? Esa, Juan de Maramá Saludos desde México Gracias por vernos desde México Siempre me escriben de México De Perú, Uruguay De Paraguay Leo todos los tuidos Aunque a veces no los puedo contestar Así que aprovechen Si quieren preguntarme ahora Que podemos charlar por acá un poquito Gracias, en serio ¿Algo que me quieras contar? No No, me preguntan por Ramiro Nassar El Meji Que les gusta la pareja de Rama conmigo Y me preguntan ¿Qué pensás sobre la pareja? No sé, nada Rama es amigo igual, chicos No Son todos amigos del combate La amistad de Anzalo Me parece una amistad re linda Son re amigos Bien, estoy bonzo Saludos a Jenny Un beso grande Gracias por hacerme la guante Y estar siempre ahí De Anzalo Y Bruna Eil Bueno, pero nada que ver Ahora es Payanka Payo con Bianca Y Mika con Pitu Ustedes saben más que yo seguro No sé porque yo estuve en medio de desaparecer Cuando voy a México Ay, me encanta Córdoba Fui a Córdoba hace un año Y voy a ir este verano Porque tengo dos amigas A Irene Mechal y Laura Bruni Que están con dos horas Las voy a ir a ver A Carlos Paz Así que voy a andar por Córdoba Les aviso Y a México me encantaría ir algún día En mi vida ¿Mendoza? ¿Fuiste? A Mendoza fui una vez también de gira con Diego Torres Por trabajo Pero hace bastante Y quiero volver Es re lindo Mendoza Un saludo hace 10 horas Vivo Guadamolina Y Julieta Jerez Guadamorina Un beso grande Y Juli Jerez También gracias por estar ahí Siempre Y decirme cosas lindas ¿Es de Colombia? Ay, de Colombia también Hay creo que un combate en Colombia Sí Y es mucho más difícil Creo Bueno, vos me sabrás decir mejor Quiero ir a Colombia también Chicos Llévenme Invítanme No me voy a hacer un lugar en sus casas Que me encantaría viajar y conocer todos esos lugares Sí, voy a ir a Córdoba Porque son juegos re difíciles Y en el equipo rojo está Lea Soria Que es mi cuñado Que es el ex novio de mi hermana En realidad ya no están Pero es como de mi familia Quiero encontrar a la familia de él también Así que me encanta Que esté él conmigo en el equipo Sí, compartió en Twitter ¿No se compartió? No Ah, capaz que tengo que compartir el link Por eso A ver, paren Ahí vengo Ahí está Ahí se compartió ¿Se compartió un pozo? No A ver ahora Está, se compartió en mi Twitter El link Me avisan si está compartido Porque hay gente que no encontraba el link Y me fui para compartirlo Sí, pero mi duda es como que si salís Y volvés a entrar Si es el mismo link ¿Vos reclaman? ¿Cómo te quedás en Mardel? Me quedo en Mardel hasta el 3 de enero Paso las fiestas acá con mi familia Y me vuelvo El 4 de enero empieza combate Así que igual de acá Hasta que me quede todos los días a entrenar Estoy entrenando un montón Lo repetí a 20 veces Sí se ve y sí se compartió Gracias a Uri y a Stefi Que siempre me Están ahí Parecen mis Mis Hermanos Me siguen en todo Me avisan Están siempre Gracias, gracias Un beso grande a Ro Gracias por estar ahí Por hacerme el aguante Pasé Navidad Re divertido en la casa de mi amiga Majo Con su familia Y con mi mamá y mi hermano Todos Y nos quedamos Me pasó algo muy gracioso Nos quedamos hasta las 3 de la mañana Jugando al juego de los personajes O puntos de combate Y nos teníamos que pegar Es un juego que Yo te dirijo a vos un personaje Y te lo pego en la frente Ah, y tenés que ir preguntando Nosotros te vamos preguntando Tipo que tienes que ir A ver, fue una re nerviosa Pero fue re gracioso Porque el hermano de Majo Me puso a fierita en la frente Era muy causante Y me re costó adivinarlo La verdad Ahí es lo más Majo Sí, Majo es lo más ígana Majo Castorina Es re divertida Y es mi amiga Y hace cosas re copadas Un beso grande a Sofi Gracias por estar ahí Cómo me veo en los juegos para la sexta Me veo re bien Voy a sorprender Porque saqué unos brazos Re musculosos, chicos Miren lo que es esto Tengo brazos de varón Pero Igual estoy contenta Porque tengo más fuerza Y voy a poder jugar mucho a los tracks Un beso grande a Lula Que está ahí Si tenés que ir en el juego vivo Así le competís a Gonza Varón contra varón Y yo te ayudo para que gane Que gane ¿Todo que estar con ellos O tengo que estar con Gonza? Conmigo Seguirlo Ahí está, ahí está Ahí va a aparecer Es ahí, empezó a subir un toque Te cortás tu gol un poco, ¿no? No, igual me tengo que cortar más Sí, me corté un poco Igual se usa el juego Tú y me saludás a Sofi Saludos para Sofi Saludos a Fio Hola, de vuelta te comento No tenía el brazo que tengo Era Sí, sí A los de ellos vos los conocés Sí, sí Gonzalo es un forro Gonzalo Gonzalo es un forro Que se vaya así Que se quiera en el lugar de Gonzalo No lo queremos No, no, no en primer plano. Volvimos, volvimos, pero vos en primer plano. Mirá, se tapó. Volvimos, me fui y entré porque se retiraba. Le mando un saludo a Brinchulinch. ¿Qué? No, me río, me río. Estamos todo el día riendo a los chicos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Trabalé. Mostré ese lugar, mostré ese lugar. Les mostré un lugar, Manolo. A ver si en poco viene el bici. Miren, Manolo. ¿Qué? Esa es la mesa de los chinos. La mesa de los chinos y de atrás, miren. ¿Adónde? No, pero no. Esa. Es el peor, es re maldito. La mesa de los chinos, me chorrí toda. No, no me da bola, chicos, no me da bola. Fíjate, no me pasa nada. Él no me da bola a mí, es mentira. No es que yo no le doy bola. Basta que salen con todos chicos musculosos, ¿entendés? Todos los chabones que llaman la atención, yo soy un petista, ¿entendés? Entonces, como que... Mentira. Deja de mentir Julio. Un saludo a Mari, gracias por hacerme el aguante. Me hacen reír mucho con las cosas que me ponen. Ay, les pido un favor ya que están. Eh... No te rías. Dale, bolá, dale. Ya salen de tu corazón. A mí me hace re bien que me digan eso porque si no me re frustro con los juegos. Yo te juro, doy lo mejor. Que me hacen un favor, después me mandan en los tuits rimas graciosas, así me ayudan a practicarla. La onda es que vos las hagas en la rima, no que te la preparen ellos. Yo no. Ya se terminó el laburo, boluda, ya estás en la rima ella, ¿viva? Pero yo no quiero que me hagan la rima, que me tiren palabras, así yo practico. No se ha rimado. Claro, vos tenés que hacer las rimas. Bueno, pero ellos también pueden practicar o que me tiren palabras que riman y yo las armo después. Así practico, pero las hacen. En esta generación la vas a romper. Sí, la voy a romper. Yo tengo mi duda. ¿Por qué? Es re malo, che. Un gen interredio. No, chicos, miren el brazo. Un gen interredio. Un gen interredio. Un gen interredio. No, no le manden, no le manden. Vos las tenés que hacer, ¿no? No, callate, no les digas que si no estás malo. Padre, ¿sabes que un día mis gen interredio no hay nada? Son malísimas las gen interredio. Las mías son más graciosas, porque son más cortas y como más boludas. Te paso el link de página. Te paso un link de página de riman. Me dicen, no, no. Prefiero crearla, como recién. Que creé la de Manolo con bizcocha. Saludos de Colombia. Colombia, saludos a México, saludos a Uruguay, a Paraguay y a todos los lugares que siempre miran combate argentina y está buenísimo saber que otros países nos están viendo, porque nos encanta. Y me encantaría algún día, no digo por mí, pero se ríe cuando no termino de hablar. Que estaría buenísimo que alguno de combate vaya a algún combate afuera. ¿Por qué no va a vos? Yo reiría, porque no sé si me convocarán. No sé si me convocarán. Eh, cuñada. Eh, tengo un montón de cuñadas. Yo les digo, aman a mi hermano. No sé, chicas, qué onda. Bueno, yo feliz Brasil. Brasil, un beso gigante que también nos miran desde Brasil. Rimas, rimas, Steffi, tus rimas no riman. Alguna sí, cada tanto, alguna rima, como que tres y una, por ahí vamos. El 4 de enero te tenemos una sorpresa en el canal. Ay, me muero, quiero saber. Tírenme una pista y yo ir, a ver qué puede ser. Quiero saber. Ay, es de Nueva York. Me muero, me va a romper. Ay, qué lindo Nueva York. Quiero ir a conocer, chicos. Te me escribí en un montón de lugares. Nada en algún lugar en sus casas que voy un fin de... Y hago un tour mundial. Saludos. Se ríe todo el día. Saludos de Puerto Rico. ¿Qué tiene para decir de Puerto Rico? Puerto Rico de... Ricky Martin, un capo. ¿Qué tengo que decir de Puerto... Ricky Martin no es de Puerto Rico. Sí, es de Puerto Rico. Ricky Martin. Ricky Martin es de Puerto Rico. Se re ignoran. Ricky Martin es... Juanes... No, Juanes es de Colombia. Eh... ¿Puedes decir que es de Puerto Rico, Chaleán? Sí. Ah, viste. El discrespo. Vale, me tocó en el juego del pianista misterioso de donde era Chaleán y la pegué de casualidad. Ay, me salió una rima. Me salió una rima sin querer. Ricky. Me encanta Ricky Martin, la verdad que... Quieres aberte al canal pero tengo 14. Que vaya a la puerta. ¿Qué? Decía que quiere aberte al canal pero tengo 14. Ah, pueden venir a la puerta, sí. Y a la salida siempre hay un montón de gente y me quedo y nos sacamos fotos así que... ¿Qué te regalabas? ¿Festejaste el primer año de 15? ¿O no? Eh... Bueno, mi familia me ayudó a preparar todo y... Lo hice, lo festejé con toda mi familia y mis amigos y estuvo re divertido. Y perdí todos los videos del álbum de fotos. No, no sé. ¿Vos estás? Sí, perdí todo. Creo que en alguna mudanza, no sé. Voy a la salida. Sí. Pero este fui medio amarga, chico, no. No, mentira. Obvio que es mentira. Se saben que es mentira. Ah, bueno. ¿En dónde están? Estamos en Manolo de la Costa. Los que quieran, vengan y me hecha, conozco un rato. Bueno, pregúntanme, no sé qué más quiero saberles. Conté todo, que estoy re contenta de entrar en la sexta generación. Que estoy re contenta de estar en el equipo de Rojo con los capitanes. Que les agradezco siempre por todos los mensajes que me mandan. Por eso estoy acá. Porque dije, cuando llegue a los 80 acá en Twitter, vamos a hacer un aperisco para charlar un ratito. Así que bueno, les voy a contestar la mayoría de las preguntas. Quiero armar una juntada así con todas las velardistas que siempre me piden. Así que estaría buenísimo. Lo vamos a organizar con LB Stefi, la garra brava de Stefi. Más fácil. ¿Con qué? LB de Stefi, la garra brava de Stefi, que está en Twitter. Vamos a organizar una juntada este año, que quiero conocerlos a todos ustedes. Así compartimos sus prácticas juntos. Así que eso sí, está confirmado obvio. Así que bueno, gracias a todos. Hacer una juntada en Marden. Me encantaría hacer una juntada en Marden. Un beso a Oriana. Un beso a Oriana. Hay un montón de chicos que ayer me cruzaron en Acuazón y me dijeron y estaría bueno hacer una juntada. Salud a Brasil. Se vinieron a todas las preguntas juntas. Bueno, les contesto lo último. Con Cris no, no salí. Es un amigo. Y nos hallamos muy bien. Me dijeron lo mismo. Te mintieron. Te mintieron. Te corrí ese rumor sí por algunas fotos, pero no, es un gran amigo. Lo quiero un montón. Y a veces me peleo un poco. Espero que no me haga la vida imposible si no meto puntos en la séptima. Porque bueno, obvio que me hace enojar y eso no me gusta. Pero bueno, esperemos llevarnos todos bien como en la temporada pasada. Que la pasamos re bien y no hubo problemas y fue todo re divertido. Un beso para Brandon de México que nos está viendo. Qué lindo cabello. Qué lindo cabello. Parezco el Rey León con la humedad que hay acá chicos. Estamos con aire y no saben el calor que hace afuera. Nico Quieto está acá en Mar del vacacionando con los amigos. Y me dijo ir a la playa a todos. Y había alerta por el calor que hacía. Que eran como 40 grados y que recomendaban no ir. Porque estaba tarde. Dicen que ya lo veo en la mentirosa. Bueno, así que nada. Gracias por estar ahí. Todos los que están ahí haciéndome el aguante siempre y que me tutean. Nos vemos a partir del 4 de enero. En el canal. Vayan. A mayores de 16 pueden ir todos a ver el programa. Y los que ahora nos vemos en la puerta. Y nos sacamos fotos. Voy a seguir entrenando a romperla en la temporada que viene. Y los que vienen a Mar del Este Verano pueden ir al parador de Coca-Cola. Que está en... Playa Grande al lado de Samsara. Al lado de Samsara. Que está Juli entrevistando un montón de gente recopada. Que venga y le damos Coca. Le regalamos Coca. Le regalamos Coca. Bueno, vamos todos. Tiene que venir y tiene que decir Estefi Verardi y le regalamos Coca-Cola. Si no, no hay Coca. Bueno, por lo menos tienen premios. Los que vienen a Mar del Son una Coca. Y si no... ¿Qué se inscribió en Checo? ¿Qué tiene? Me muero. Es otro idioma este. No... ¿Qué dice? Floresta. No sé. Ni idea. Un beso grande. Gracias por estar ahí. Y bueno, nos vemos pronto. Muah. Chau.